En un mundo de confusión El teléfono se ha vuelto peligroso Ahora, en el mañanero, la pégate mega al cielo ¿Aló? ¿Aló? ¿Doctor Jaime Garzón? ¿Sí? ¿Cómo está, doctor? Habla con Jorge Llinás del Departamento de Crédito del Banco Santander Sí A ver, doctor Jaime, lo llamo a molestarle un momento Es que tenemos, resulta que tengo un problema Con un crédito en el que usted aparece como codeudor Mira, mira Pero es que Es que con uno ser codeudor tiene uno que ir y firmar Y es que yo no he hecho nada Pero esto es mamando gallo porque Yo soy abogado, primero Entonces, en tanto que eso me tocó Aprenderme esa vaina Y uno no es codeudor así que yo diga ¿Cómo le va? Usted es mi codeudor Resulta que usted ayer No, eso es un trámite largo Le exigen a uno Un estudio de crédito a uno también Y toda esa vaina Eso no es Y si no es así Pues lo están haciendo mal A ver, el doctor Arenas me dice Que él en principio no tiene ningún inconveniente con eso Pero que a él le gustaría saber si usted puede venir Pasar por el banco para comprobar que los papeles que hay acá O sea, ni están firmados por usted Ni son los originales Queda el banco A ver, esto es carrera 13 Sí Número 8940 Uy, no, hermano Yo no puedo ir por allá ¿Por qué no me faxean eso a Caracol o a Radio Né? Y yo reviso eso No, pero es que el problema es que Para confirmar firme y todo Sí necesitamos que venga Doctor Carrera 13, ¿qué? 8590 Bueno, pero mañana, si acaso Pero pues la idea era poder solucionar esto de una vez Y no mandar a las... Es que ese no es mi problema No, no Es como yo decirle Buena señor, ¿cómo le da? Le habla Jaime Garzón Resulta que una amiga suya vino y me fue a mí Un cuadro de caballero Y entonces yo ya se lo entregué Que dice que usted responde por eso Responda por eso No, doctor, yo entiendo eso muy bien Hermano, se pena por usted Pero yo no tengo nada que ver con eso Claro, claro, yo entiendo eso Pero de alguna manera sí es su problema Porque es la persona que aparece como codeudor En la compra del vehículo Pero yo no he firmado nada Y ustedes me han pedido Un estudio de crédito Doctor, los papeles... Doctor, los papeles aparecen firmados por usted ¿Usted conoce a la señora Victoria Rueda? No, no sé quién es No, ¿cómo así? ¿Ves que Rueda es la de la novela? Sí, señor La que es actriz Pues... Menos, menos Yo a Vicky no la veo hace más de tres semanas Hagamos esta vaina más bien A Garzón lo vemos es en el patio A este no le podemos joder la vida Con las pegas de la mega Además, no son de radioactiva Ya pendejo Las barroas más de todo Garzón ¿Ah? Es que estén ligas mayores Sí, este tipo de grandes ligas Este tipo ya es de universidad Nosotros somos axaola de octavo Estamos de colegio A ver... Una parábola de quinto de primaria es muy fácil Y este tipo ya fue a una universidad Yo les dije, vea... Yo les dije, primero de todo Que hagan claro que las pegas no son de radioactiva Sino de la mega Ah, eso es... Eso es... Pero yo le pegué en el palo Pero sí, le pegué en el palo La otra La vaina era haber llamado De lo del adianta Lo de los impuestos que nos habían dateado Sí Pero ahí me... Pero tampoco Pero tampoco A ver, en esa tampoco Porque el tipo me llamaba Me decía Lo voy a joder Yo decía Pues jódame hermano Porque yo no puedo Yo salgo en televisión A decirle a la gente ladrona de impuestos No puedo robar impuestos Ustedes jódame Y ahora esta Es que tenía Muchas inconsistencias jurídicas Pero, pero... Pero la verdad fue que más... No, pero un momentico Confíese Una que otra por ahí Usted alcanzó a decir miércoles ¿Era en serio? No mordió Pero sí la mío No, pero es que Es que a mí me da pena Me da pena con un pobre tipo Ahí en la mitad De un problema Y segundo Había que animarse A que la cosa saliera bien Con ustedes ¡Ah! Ay, no, eso es todo bueno